qué tal chicos martínez gamer su servidor de siempre acá quiero aclarar un tema diferente a lo común diferente a lo común me refiero que no sería de juego pero esto es una de las conexiones que tenemos para estar en juegos grupos del juego comunicarnos un ejemplo darnos ayuda mutua entre nosotros mismos basar la información y un ejemplo avisar no de cualquier evento que vaya a realizarse así están al tanto de los chicos ya de tu alianza de tu clan así puedes decirlo este chico acá vamos a enseñar el uso a ponerlo acá buscarlo ok el uso básico del disco mucho han tenido esa duda del disco no el uso básico me refiero cómo cambiar el nombre cuando el jefe ya sea del grupo te dice o mira cámbiate el nombre tuyo ponte el número del estado y el nombre que tienes en el juego así se le hace más fácil e o sea se lo hacemos más en el sentido de que saben tu información de dónde vienes y qué estado eres o de quién eres en el juego si son si estás en el grupo de tu clan no entonces qué más también vamos a ver cómo cuáles son los grupos que te puedes meter cuando te dicen o no esto es solamente de poner vídeos o no esto es solamente de poner guías mete al chat general donde se puede hablar o sea que hay hay partes donde sí se puede hablar en el disco y donde sólo se pasan informaciones o sólo vídeos te voy a enseñar también eso entramos acá ok y toda cada caso somos hispanos y acá no no cuenta cómo como para traducirle y eso también voy a enseñarle cómo traducir ok estos son los grupos que pertenezco esto es lo que están al lado cada la línea izquierda los grupos que estoy este un grupo alemán acá le voy a enseñar cómo cuando lo das así a ese grupo te aparecerá esta lista acá donde dice general discusión le das ahí ahí donde puedes hablar le das un toque ahí y te manda que mira que acá todo el mundo está hablando de todo cualquier cosa no entonces este es el lobby acá donde le dan la bienvenida a los integrantes para volver para atrás solamente le das acá los tres puntitos rayitas que están acá y así sucesivamente acá donde dice que plaga de guía de plana de plaga de zona a lo último que es ahí ahí solamente se va a hablar de la plaga no de la zona la plaga zona son cosas así chicos como le dice un ejemplo que tú acá empieces a a querer hablar aquí un ejemplo no te van a decir inmediatamente los jefes del grupo o no mira vete al al chat general le das acá general general discusión y te vas a ir todo siempre va a tener una algo diferente y un ejemplo acá miren vamos a buscar hacer una traducción acá está en alemán a cada ese que se llama saint está en alemán como lo traduzco como traduzco eso a español sencillo le doy clic lo deja presionado donde al nombre donde la letra donde quiero traducir te doy a cabo están listos iconos le doy a la carita que tiene el signo de más acá y qué pasa que lo que voy a hacer aquí a buscar tengo que escribir en la bandera un ejemplo yo estoy en eeuu tengo que escribir y ese que será iguales como la bandera no esa es la bandera le doy clic ahí y se va a traducir ya verán doy clic ahí y ya lo último se tradujo en inglés lo design acá está lo último lo acá qué pasa si si quiero eso que sea este mismo lo voy a dar ahí que me tradujo en inglés ya es que si quieres en español le doy acá presionó hago lo mismo el icono que tenga el signo de más escribo ese ese la bandera me entienden para español no le doy a clic no se preocupe lo voy a hacer ok mira acá esto lo hice yo ayer este que está aquí este que tiene hacerle éste esto es en vivo chico ok hice ese día ahora que tengo ahí lo hice aquí puse la bandera en español y mirenlo como le traduje español pero hay el vídeo absolutamente de nosotros en la pelea ahí se tradujo en español entonces lo doy para atrás como le explique acá pueden cambiar acá de grupo donde estén le voy a dar acá acá estas son el grupo oficial del juego y desde ellos su papo acá son y disco acá tú te vas y encontrar los códigos un ejemplo web con esto la bienvenida que te dan un ejemplo aquí le das a general general internacional vamos a irnos aquí voy a traducir aquí algo a lo último acá que está en inglés el último lo voy a traducir en español voy acá la carita del icono escribo la bandera le doy clic a la bandera inmediatamente me lo y cómo se traduce entonces qué más como ya le expliqué son varias grupos acá para poder charlar en el sentido de dónde hablar y dónde no hablar siempre hablar en general ya sea general internacional general a charla charla general siempre aparecerá así y un ejemplo cambiar el nombre hagamos lo siguiente puedes estar aquí en chateo le das acá al otro rayita no le das abajo al último la parte derecha en tu foto acá ahí puedes apreciar tu foto no entonces le das a cuenta editar cuenta y aquí absolutamente puedes cambiar tu nombre como yo le agregue ese 101 significa estado 101 le puedes poner la s y el número de tu estado y al lado el nombre d de que tienes en el juego ya después no tocas más nada entonces le darías la siguiente siguiente la y aceptar no le das a para atrás ya un ejemplo ya estarías un ejemplo de nuevo estar cuenta le damos acá acá listo te puede salir y ya estarías con tu cuenta ya nombre realizado el chico de hecho creo que ya quedó absolutamente claro como dije para traducir tendría que se darle presionado a la conversación deja presionada la conversación y absolutamente te estaría dando esta opción de aquí del icono con el signo de más le das ahí y escribes la bandera que quieras traducir no y mira le di ahora para inglés ya estaba ya bueno perdón ya está en inglés no se va a poder traducir en en inglés no un ejemplo para ahí está ya lo que le explique mete la bandera y automáticamente le pondrá él la traducción del idioma de la bandera que hayan puesto no yo creo que eso ha sido todo recuerden siempre ir a la parte de la foto acá debajo le das a cuenta editar cuenta y aquí agregas el nombre que quieras agregar no y ya chicos esto sería todo gracias por ver el vídeo dale like comparte con tus amigos así le puedes ayudar así cuando estamos en grupos aquí como estoy ahora en el grupo que siempre aparecen los líderes del grupo y te dicen o mira cámbiate de el nombre así podemos reconocer de dónde viene desde el estado y el nombre en el juego así sería todo más fácil chicos darle me gusta al vídeo si le encanta compartir con sus amistades y recuerdan que siempre hago sorteo en los vídeos hay un sorteo ya que ya tengo ya trabajando sería el próximo sábado este buena suerte y nos vemos en la próxima martínez game se despide